El esperadísimo God of War Ragnarok ya tiene fecha de lanzamiento y si llegará este 2022, os lo contamos en este vídeo amigos de Vandal. Propicios días, tardes y noches amigos de Vandal, soy Saul González y no voy a perder más tiempo. Hace unos minutos Playstation ha anunciado la fecha de lanzamiento de God of War Ragnarok, la esperadísima secuela de las aventuras nórdicas de Kratos y Atreus que comenzaron en el God of War que salió en 2018 en Playstation 4 y que desde hace unos meses también pudisteis disfrutar los peceros de Pro como el servidor. Finalmente, la fecha elegida para que volvamos a tomar el control de Kratos y su hijo es el miércoles 9 de noviembre en el que esta entrega hará su debut en Playstation 5 y Playstation 4 y además junto a la fecha de lanzamiento también se ha publicado un nuevo y breve trailer cinemático de unos 30 segundos que ya habéis visto en pantalla durante este vídeo y en el que podemos tener ciertas pistas de la trama escuchando como Kratos y Atreus dicen En tu hora de mayor debilidad, cuando te abrume el peso, el miedo y la duda, recuerda que no estás solo. Más allá de este anuncio, Sony también nos ha mostrado las 5 ediciones diferentes con las que llegará God of War Ragnarok a las tiendas el próximo 9 de noviembre. Comencemos con la edición de lanzamiento que estará disponible para todos aquellos que compren o reserven el juego antes del lanzamiento y que contará con un ítem cosmético para Kratos y otro para Atreus. La siguiente edición es la estándar que incluye el juego al completo y si la compráis en Playstation 4 podréis actualizar luego la versión de Playstation 5 pagando unos 9,99€. Ahora entrando ya en las ediciones premium tenemos en primer lugar la Digital Deluxe Edition que como su propio nombre indica está pensada para los que adquieran el juego de forma digital e incluirá las versiones de Playstation 4 y Playstation 5 así como distintas bonificaciones cosméticas como la banda sonora, un libro de arte digital, un avatar y un tema para Playstation 4. La siguiente pasando ya a las ediciones físicas de este God of War Ragnarok es la edición coleccionista que cuenta con un código impreso para el juego completo de God of War Ragnarok tanto en Playstation 4 como en Playstation 5 no incluye disco, mucho ojo a esto una caja Steelbook, figuras de 5 cm de los gemelos Vanir, juego de dados de los enanos y una réplica de 40,6 cm del Mjolnir que es un arma característica de Thor en God of War Ragnarok. Por último como edición más premium tenemos la edición Jodnar de God of War Ragnarok que además de todo lo que incluye la edición coleccionista, aunque sustituye el diseño del juego de dados también vienen tres pines, un vinilo musical de 7 pulgadas, el anillo legendario de Drawnir y un mapa de tela de Yggdrasil. Tened en cuenta que en todas las ediciones especiales que os hemos estado diciendo incluyen todo lo de las ediciones anteriores y evidentemente todo el contenido extra. Además de momento Sony no ha dicho los precios de cada una de ellas, así que por el momento amigos de Vandal no lo sabemos. ¿Qué os parece la fecha de lanzamiento de God of War Ragnarok? ¿Qué os parecen estas ediciones especiales? ¿Qué edición de God of War Ragnarok vais a comprar vosotros? ¿Para Playstation 4 o para Playstation 5? Contándoslo en los comentarios y si os ha gustado este vídeo dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo contenido y ya sabéis, a jugar sin parar. Un saludo a todos, chao chao amigos. Un saludo a todos, chao amigos.